Padre Nuestro, yo voy a decir la mitad y ustedes la otra mitad. Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Vénganos tu reino, haga Señor tu voluntad de la tierra como en el cielo. Nuestro, te damos un trato para mí cada día. Perdóname nuestra ofensa con nosotros, perdóname mucho a todos los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación libre de todo el mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendita es el culto de tu vientre que es tu. Dios te salve María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre que es tu. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre que es tu. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre que es tu. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre que es tu. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre que es tu. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre que es tu. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre que es tu. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre que es tu. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre que es tu. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo como en un principio, ahora y siempre por los siglos de los siglos santos. Amén. María, Madre de gracia, Madre de misericordia, en la vida y en la muerte en paz nos dan Señor. Ahora vamos a pasar al niño Dios y cada uno de ustedes haga una petición. Muchas gracias, les agradezco por estar presente ahora en la acostada de mi niño Dios. Y les agradezco a los padrinos, a Juan y a Juan. Pueden pasar y que guste les puedo dar un besito al niño. Pedir un deseo, una petición. En silencio, lo que a ustedes les guste. El que quiera pasar, pueden pasar. Recuerden que hoy es un día especial, estamos celebrando la noche buena. Esperemos que todo salga bien. Estamos en familia y lo que queremos es estar en paz, sentirnos a gusto. Y esperemos que, ya ves todas las cosas que están pasando ahorita, nosotros sabemos que si ponemos un granito de arena, cada una de las personas que existen en el mundo podemos cambiar todo el mal que está ahorita sucediendo. Así que empecemos por uno mismo, dar lo que no tiene y el poquito que nos podamos dar. Más que nada hacer... A ver, dale. Está bien, está bien. Ok, a ver, quiero pedir un aplauso para el niño de Dios. Hoy, un día especial, por favor. Estamos celebrando un aniversario más de él. Y debemos todos estar muy contentos, muy felices. Y feliz Navidad a todos. Y próspera año nuevo también, que sea mejor que el que ha pasado. Ahora sí, el que sigue. Tranquilita, enfila, enfila, para no hacerlo. No, no, no. Ok, ok, que guste, que guste pasar, puede pasar. ¿Qué más quiere pasar? Diego, que pase Diego. Yo le detengo la cámara. Pásale. Además le da un besito al niño Dios y pide un deseo que le vaya bien en su próspero año nuevo, familia y todo, todo y todo. Ya está acá, los que abren con las chanclas. Ahora sí señores, ¿ya es todo? Ok. A ver, alguien que quiera ahí, de su propia inspiración, a ver tío. Unas palabras ahí, hoy que estamos aquí reuniendo en familia, yo creo que. Para el rancho allá, voltease un poquito para allá nomás porque mirarle bien la... Si sale desde muy adentro decir algo. Este es el gorrito. Si. De corazón. ¿Qué tal? De corazón tío. Tío, volteésemos para este lado. Sí. Bueno. ¿Qué tal? Hoy, en esta noche tan especial, que no es cada día, que es una vez al año. Ajá. Y que todos nos debemos sentir gustoso al llegar en este día. Ese día debemos convivir de una manera especial, sentirnos alegres y pensar lo que nos dejó el año que llevamos terminando. Y ver lo que podemos hacer en el año que viene, que tengamos paz, trabajo y felicidad. Porque lo más importante es en la vida. No. 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 No.